¡Suscríbete al canal! Esta la compré en la tienda de Trip City Acá en Macalé, Texas, en Estados Unidos Así que bueno, pues vamos a abrirla Y vamos a ver si valió la pena gastar $6 En esta Porque la verdad es que sí No sé de qué venga tanto por $6 Y bueno, lo primero que viene Es esto, que es una muñequita Es así ¿Se me recuerda a la de los Misfit Toys? No estoy segura si es Pero No estaban viendo nada, perdón Pero sí es esta Esta, está linda Vienen dos caballos Agarre, jale una cola y se vinieron los dos Pero sí, son unos caballitos Ok, viene este Que es un, como un águila Ay, este está padre Viene también Este es que es de Disney Es el rabbit De lo que es De Winnie the Pooh Rabbit De Winnie the Pooh Una viborita Un micrófono Un caballo Un caballo Está padre Dicen a The Made in China Pero está bonito Viene este Que es de la película de Cars Viene este ¿Esto es la luz? No, creo que no Este es este Es que creo que se debe tener luz Pero no, no veo luz Pero sí, es como un dado Ah, un dedo de bruja Hola Hola Un, una sillita Un Jelly Bean Grandísimo Viene este Que es una estampa Voy a poner el conejito Viene esta otra En forma de Pastel Ay, vean Viene el Tigger también Esto ya nos salió Tigger Y viene también El Piglet Very cute Viene un Dálmata Y es de Disney Este está padre Pareciera que no es Que no es original Pero sí lo es Está bonito Está como muy diferente Por eso fue lo que me llamó la atención Y viene este Que No le alcanzo a ver qué dice Pero es un gatito Vean qué bonito este Y vean Viene un Tommy Qué padrísimo Me encantan cuando me salen Unos Tommy en las bolsitas Porque rara vez salen Entonces qué padre Que me haya salido un Tommy Tiene un perrito Tiene una mitad de ¿Qué? ¿Naranja? Viene este Es como una silla para la alberca Y viene otra más La verdad es esta padre Es como un señor Este Como de estos Es como Vendedor de leche Supongo O vendedor de nieve Un cepillo de rat Una ranita Una ranita Vienen unos pedacitos de Lego Ay, vean este Es un perrito dálmata Súper chiquito Viene esto Que son como unos columpios Pero le falta el otro lado Y viene este Que era como una escalera Es pretty cool Y lo último Es esto Y es un Bob Esponja Y bueno Y eso fue lo último Que venía en esa bolsita Ah, sí venía cosas lindas Me gustaron los personajes De estos De Winnie the Pooh Y me gustaron Me gustó el gatito Este me encantó Y me encantaron los dálmatas Y esa muñequita Y me encantó este Este bien padre Y obviamente el Tommy Entonces, bueno Creo que esta vez Sí valió la pena No vienen muchas cosas Pero las cosas que vienen Creo que sí están bien Así que bueno Pues esto fue lo que nos salió En esta bolsita Por 6 dólares Creo que ya con el Tommy Nos fue bien No, no No fue No fue tanta Tanta pérdida Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, darle like Déjenme saber Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos